Está jodido, está jodido a fula haciendo números todas las semanas, con los calculadores, no, lento, y de poner el pecho y alentar, es lo único que podemos hacer nosotros los hinchas. No hay que hacer diferencia en los buenos y malos momentos, siempre hay que estar, y si hoy nos toca lo peor, ahí vamos a estar, y lo vamos a sufrir como hinchas genuinos que somos tranquilos, sin violencia, y bueno, alentando como siempre. Siempre tenemos expectativas, somos independientes, y siempre, tuvimos las mejores épocas, yo no lo viví porque bueno, soy demasiado chico, pero mi viejo, mis abuelos, todos vivieron en la mejor independiente, y siempre te dicen, siempre hay algo, o sea que tiene independiente, sale de adentro, esperemos que se dé. Hicimos 800 kilómetros para hasta acá, venimos de corriente, está difícil, pero bueno, el fútbol es fútbol, hasta la fecha 19, no se sabe nada, digamos, se puede esperar una derrota de San Martín y de Argentina. Y hasta la última fecha vamos a tener la esperanza, dependemos de los demás resultados, pero la fe, el hincha independiente no la pierde. Si pasamos esta fecha, ahí crecería la esperanza, porque bueno, los dos seguidores que tenemos, Argentino y San Martín y San Juan, se enfrentan con los dos punteros, y ahí podemos tener un poco más de esperanza. Vamos a ver qué pasa hoy, la gente va a acompañar, como hizo todo el campeonato, y esperemos que esto sea igualmente una fiesta, y si nos toca irnos, lo vamos a hacer a lo grande, como es Independiente.